Ezequielito, ya sé cuál es tu problema Entraste en la menopausia ¿Qué decís? Entraste en la menopausia, como en la abuela Por eso no podés tener más hijos No puedo creer lo que estoy escuchando Desde hoy todos en esta casa Tienen prohibido entrar en ese lugar La menopausia no es un lugar Es algo que le pasa a la gente mayor Puedo ver el denominado como No soy un tonto A ver, la abuela no puede tener más hijos Yo no quiero tener más hijos ¿Quién te mete esas ideas menopausicas En la cabeza? Y eso por estar tanto tiempo con tus amigotes Menopausicos de la biblioteca Mirá, si venís a peñar Dejame que te explique primero No, está bien No tenés que explicar nada Yo te quiero así como sos Ok Me alegro Sin embargo Yo sabía Mi deber es cuidarte Y aunque no te guste Debo tomar medidas Ese querido Soy el Alberto Fernández De tu coronavirus ¿Que sos qué? Para lo tuyo Aún no hay cura Pero si te he ido Puedo contener el problema Dame tiempo Volveré Valentín 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 ¿Cómo me encerraste? ¡Valentín! Y a minopausear En la minopausería ¿Qué pasa?